Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. El Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura informó hoy sobre la presencia de influenza aviar en aves silvestres. Según la nota publicada, se reportó a la Organización Mundial de Sanidad Animal la detección del virus en aves pertenecientes al jardín zoológico de La Habana. El director general del CENASA, Cristóbal Arredondo, agregó que se implementan las medidas sanitarias correspondientes para la contención, que incluyen cuarentena del lugar y cierre temporal del jardín zoológico hasta que se logre controlar el brote. Además, recomendó comunicar de inmediato al Servicio Veterinario Oficial de la localidad cualquier muerte de aves, de crianza o silvestres. La sala de ingreso K del Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio en Pinar del Río acogerá nuevamente a pacientes próximos a someterse a cirugía o en estado postoperatorio. Tras varios meses de labores constructivas, la sala cuenta con una capacidad de 15 camas para recibir también a pacientes con enfermedades oncológicas que necesitan intervención quirúrgica. Los trabajos de reconstrucción se extenderán a otros espacios del hospital para mejorar su infraestructura. La premier del documental Super Tanqueros Corazón de Fuego se realizó en la sala de conciertos José White con la presencia de familiares de los héroes que fallecieron en el enfrentamiento a las llamas y combatientes del Ministerio del Interior. El documental narra cronológicamente las acciones de cientos de hombres y mujeres para controlar el incendio de grandes proporciones. El periodista Karel Ricardo Roque, director y guionista de la obra, explicó que acumularon más de 10 horas de grabaciones de testimonios de protagonistas y familiares de los héroes. Tiene una duración de 56 minutos y fue editado a partir de lo recopilado por profesionales del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, bomberos, personal de la Cruz Roja, familias matanceras y otros testigos del siniestro. Y con esta información, Rey, estoy poniendo el punto final a la...